A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta un saludo motero Tenemos mucho que presentarles hoy A los televidentes, vamos a saludarlos A todos, pero vamos a mostrarles Lo que dicen los taxistas de Florida Blanca Carmelo Guerrero, con respecto a las multas Las fotomultas que ya han pagado algunos de ellos Les van a devolver la plata ¿Cómo van a hacer para devolverla? ¿Qué les dicen? ¿Y qué acciones van a entablar en caso de que no se la devuelvan? ¿Qué tal la belleza De estudiantes que tenemos en Bucaramanga? Padres de familia irresponsables Que la policía debería meter a la cárcel también a los papás Porque se desligan de los hijos Mandándolos para el colegio Y resulta que los chinos no van al colegio Como estas ñeritas que les voy a mostrar Que necesitan esa pelear Armados a clase Van casi todos los estudiantes de los colegios Van con cuchillos, con bisturíes, con tijeras Increíble la cantidad de armas Que comienza siempre la policía Nuestro nuevo cliente El mercado campesino Donde les he dicho que vayan a mercar Porque los productos son más baratos, son frescos Se los compran directamente a las fincas Ángel Rodríguez y Jefferson Martínez Serán dos de los estudiantes De mecánica automotriz avanzada Que quieren irse para Argentina A especializarse en mecánica automotriz De autos de competición Mejor dicho, pronto lo veremos en la Fórmula 1 En la carrera 22 con Calle 10 La comunidad sigue pidiendo que un semáforo Según el periodista William Ramírez Ante Isagen, la Asamblea de Santander Se comprometió a realizar gestiones Para que Hidro Sogamoso o Isagen Le pague a los campesinos Apetados por la hidroeléctrica de Hidro Sogamoso El Parque Romero, el Parque García Rovira Y casi todos los parques de Bucaramanga Y en algunas calles se están robando El cable de alumbrado público y las luminarias Y la comunidad no dice nada Y lo más triste es que frente a la alcaldía Donde supuestamente hay tanta seguridad Porque el Parque García Rovira está La alcaldía y la gobernación de Santander Oiga, y ahí en las narices de los policías Se están robando las luminarias Ay Dios Bueno, listo Arranquemos de una vez ¿Qué dicen los taxistas? ¿Qué dice Campo Elías Gómez? Van a interponer acciones Para que les devuelva la plata Por las fotomultas Que ya pagaron algunos taxistas La veeduría metropolitana Impondrá una acción de grupo Para que a 160 taxistas Que habían pagado multas Por transitar a más de 60 kilómetros Velocidad máxima En la que podían Circular por la autopista Bucaramanga, Florida Blanca Hasta hace 24 horas Se les devuelvan los dineros La veeduría metropolitana En cabeza de nuestra abogada Yuli Va a hacer una acción de grupo Para que se devuelvan estos dineros Aquellos compañeros que pagaron Porque Dineros que se han recaudado Usted sabe que es un proceso Para poderlos volver a retirar Pero los invito A que se acerquen A la veeduría metropolitana Para asesorarlos La determinación fue tomada Luego de que En las últimas horas El municipio de Florida Blanca Determinara que Toda clase de vehículos Incluyendo los de servicio público Podrán transitar A 80 kilómetros Como máximo Por ese eje vial Según el último concepto Del Ministerio de Transporte Compañeros que no habían pagado Y están multados Son 364 Eso ya era una suma Como de unos 6.000, 7.000 millones de pesos Sin embargo Según Tránsito de Florida Blanca Los comparendos Que serán anulados Son los aplicados Antes del 14 de abril De este año Bueno, pero Tienen que devolverles la plata Las fotomultas Porque Definitivamente Cobran Y han cuadrado Perdón Han cobrado Y resulta que a la gente Les mamó a gallo Porque no les devuelven la plata Están iguales a los que pagaron Valorización en Bucaramanga Con el 15% Ahora están pidiendo Que les devuelvan el 50 Y no se lo devuelven En cantidad de trámites Quiero saludar En San Antonio Estado Táchira En Venezuela A un gran hermano Un gran amigo motero Venezolano Que junto con su esposa Son muy amables Con los colombianos Especialmente Con José Velázquez Pereira Siempre han sido personas De muy, muy buena Calidad humana Colabora muchísimo La señora Yurley Y su esposo Manuel Toda la familia es motera Me mandan una foto Que lástima No la alcanzo a publicar Pero otro día la publicaremos Saludos Para el motero mayor Manuel Caro Para la pareja inseparable De Manuel Caro La señora Yurley Godoy Una señora bonita Alegre Fiel Trabajadora Buena madre Buena esposa Bien, las felicitaciones Y para la niña motera Marcela Caro Que le vamos a llevar El busito del encuentro Harley Davidson Medellín a su talla A su medida Y el pequeño motero Manuel Alejandro Caro Que nos están sintonizando En San Antonio Estado Táchira En Venezuela Saludos también Para Club FC Tabucaramanga Andrea Ascanio Que está sintonizándonos También con su hermana Dulcelina Y su hermano Enrique Que están sintonizándonos Muchas gracias Saludos motero También para Álvaro Carreño Carrillo Y todos los presidentes De clubes Que van a asistir A la reunión Que tenemos mañana Programada con el Organizador del desfile De la Virgen del Carmen También para mi amigo Y hermano Félix González Organizador del festival Motero Latinoamerican Biker Festival En la isla Margarita Saludos también Para los amigos De club Un muchacho que dice Club FC Bucaramanga Le informo Club FC Bucaramanga Ya existe Ya existe Lo preside el señor Mario González Para la fiesta La Virgen del Carmen Dice que están interesados En asistir a la caravana Pero cambien el nombre Club FC Impacto Club FC Como sea Pero no Club FC Bucaramanga Ni Club FC Santander Porque ya Ya tienen esos nombres Algunos clubes Entonces es mejor Que no Vamos a comprar Los cerrajes Para las motos De alto cilindraje Para la protección De las motos De las caretas Las farolas Y las piernas De uno En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Saludos motero Para mi amigo Quique Acosta Que está sintonizándonos En este momento Muchas gracias Un buen líder Un buen dirigente Sindical Pelea por los maestros Aquí lo hemos tenido El impacto En muchas oportunidades Con las noticas Que han pasado En el canal TRO En el Oriente Noticias Y en Oro Noticias De las 7 de la noche Y de la 1 de la tarde En los noticieros del TRO Él ha estado peleando duro Por los maestros Por los docentes Por esa carga infame Que a veces le tienen El Ministerio de Educación Nacional La demora en los sueldos Los traslados de docentes Bueno Una cantidad de luchas Que han dado Quique Y los amigos Del Sindicato Educales De Santander Ana de Dios Tarazona Saludos motero Y tengo una luz Bastante fuerte aquí Que me está afectando Bueno ¿Qué tenemos que mostrarle A los televidentes ahora? Mire esta belleza De estudiantes de Bucaramanga Ya que hablamos de Quique Y de los maestros Los padres de familia Que tengan hijos Así como los que les voy a pasar A esos padres de familia Y no meterlos a la cárcel Porque descargan La responsabilidad De los profesores No son capaces Los papás Mucho menos los profesores De lidiar con esos chinos Que ni siquiera van a clase O colegio a ñeritas Que se dedican a pelear A fumar O a fufurufiar En los colegios Este video Que ha circulado Por las redes sociales Es una muestra De las peleas Entre jovencitas Que según la policía Se citan a través De la internet Estas citaciones Las hacen a través De internet Entonces monitoren A sus hijos Que están haciendo Para donde van Eso es importantísimo No dejarnos toda la tarea A la policía nacional Nosotros apoyamos Nosotros hacemos Campañas de prevención Y en últimas Tratamos de judicializar Cualquier caso que se presenten Pero es importante El aporte de ellos La policía asegura Que la primera autoridad De los menores Son los padres de familia Quienes deben estar al tanto De las relaciones De sus hijos En las redes sociales Hay una responsabilidad La ley del 1098 Habla de responsabilidad De los padres Allí se trata A los jóvenes Se llevan a las comisarías Y también Independientemente Del tratamiento Que le dé la institución educativa Con su reglamento interno Se pueden abrir Procesos penales también Y los padres también También tienen una acción Por parte del Instituto Conviene de Bienestar Familiar Porque hay una responsabilidad Primaria Por parte de ellos Por ahora Solo queda esperar Que la tecnología Se utilizaba Para acompañar Los procesos educativos Y no para promover Actos de violencia Bueno, increíble Pero eso es lo que sucede En los colegios de Bucaramanga Las ñeditas agarradas Saludo para todos los amigos Que van a comer A Carbonileña Cañaveral Para el administrador De Carbonileña Cañaveral Que a esta hora Nos está sintonizando Para todos los trabajadores Para Boris Para Albeiro El mototaxi Del transporte de Bucaramanga Tiene un carro Tiene un carro que puede ignorar Tiene una casa Tiene un apartamento O el mismo carro Pero que sea En Bucaramanga También nos está sintonizando Diana Balbuena Ingrid Lisset Vida en Bogotá Cindy Gómez Sedano Que nos está sintonizando También Nicolás Alcedo Nico Saludo motero Venga tranquilamente Hay unas personas Que me pidieron Que lo saludara hoy Que son fanáticos Del programa Pero especialmente Quiero saludar A una nena A una niña Que está cumpliendo 12 añitos Esa niña Se llama Se llama Se llama La niña Daniela García En el barrio El Carmen De Florida Blanca Está de cumpleaños Daniela García Y su mamita Luzmari García Saludo motero Que Dios te bendiga Daniela Que sea una bendición Y que sea una persona Muy útil a la sociedad Saludo también Para el tachista El Puma Puma Saludo motero Usted que se ubica Siempre en el Chicamocha Puma que es fanático De impacto Me placer saludarlo Puma Gracias a mi amigo Capoelías Gómez Que fue quien me dijo Que usted es el fanático A los amigos De Seguridad Acrópolis De San Andresito La Isla El Centro Comercial Para John Cairo Gómez Que vive en Florida Blanca En el barrio El Carmen Ya lo dijimos En Piedecuesta En San Francisco Anidia Quintero Que trabaja en Raybor Bueno Hay una calle 22 Entre carreras 14 y 15 También para el señor Guilfredo Ortiz En el barrio Comunero Saludo motero Para Lisset Orejuela Y su mamita La señora Macías En el barrio Alarcón Que son fanáticas De impacto Un placer saludarlas De verdad que sí Saludo motero Y saludo motero También en Monterredondo Para Carlos Julián Para Carlos Julián Quintero Colaborando Para que el calendario El motociclismo Santander Santander Se cumpla ¿Qué tal esto? ¿Cómo van armados Los muchachos Los estudiantes De los colegios De Mucaramanga? ¿A qué van? ¿Van a estudiar O van A buscar peleas O van a qué? Mire qué tristeza Cuántas armas Encuentra la policía Cuando hace requisa En los colegios En la requisa Adelantada Un colegio En el área metropolitana Se decomisaron armas Y algunas dosis De alucinógenos En uno de los casos Se utilizaba esta manzana Con un hueco Para esconder la droga Hemos dado Unos golpes Contundentes A estas redes Y no vamos a parar Necesitamos más información Y lógicamente Necesitamos el insumo Y la cooperación De los padres De familia La misma comunidad Que tenga conocimiento De estas cosas Para que podamos Hacer un buen trabajo Y llevar a la reja A todos estos delincuentes Que se dedican A dañar A la población estudiantil Y lógicamente A la salud De todo el mundo Ante esta situación La policía Intensificó Las campañas De prevención Especialmente En el sector De la calle De los estudiantes Donde invitó A los jóvenes A ir a clases Para recibir enseñanza Rechazando la violencia Y el consumo De alucinógenos Para decirles Estudiantes Buenos días Bienvenido La policía nacional Está con ustedes Cuente con una institución Comprometida Con su seguridad Que se diviertan Que gocen La época estudiantil Que es muy bonita Pero sobre todo Con seguridad Me parece bien Que nos acompañen Al regreso de clase Los estudiantes La compañía Que ellos nos Representan O nos acompañan Para nosotros Como estudiantes Es una seguridad Es una seguridad Tenerlo al lado De nosotros Y es bonito Verlos En nuestro colegio Y que estén Atentos De los estudiantes Yo creo Que esa campaña Que hace la policía Nacional Es muy buena ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos seguridad La mayoría De los estudiantes Somos menores De edad Y en cuanto a eso Si nuestros padres Nos mandan a estudiar Es para que nosotros Estemos seguros Para las autoridades Comenzó en firme El segundo semestre El año académico Y por ello Se intensificarán Las campañas De prevención En el área metropolitana De Bucaramanga Bien, terrible Porque o van a estudiar O qué van a hacer Pero hay que darle duro Y sobre todo Los papás Tienen que estar muy pendientes Qué es lo que llevan Sus hijos ¿Cómo se le ocurre Que en una manzana Le hacen un hueco Para echar droga? ¿Ah? ¿A quién Están utilizando su hijo? ¿Quién está utilizando Su hijo como traficante? Increíble Pero hay que darle duro Y bien por la policía Que hace esos trabajos Y por la misma comunidad Que denuncia Mañana está de cumpleaños Una gran persona La jefe de talento humano De la gobernación De Santander Sus amigos Del sindicato Educadores de Santander Le desean Feliz cumpleaños A la señora Rosadela Mateus Especialmente Quique Acosta Quien es que le estuvo pendiente De enviarme la información De que doña Rosadela Mateus Mañana está de cumpleaños Saludo motero Dios le bendiga También saludo motero Para Daisy Durán Alexander Sánchez Velázquez Mi primo Que está sintonizando Nos en Bogotá Luis Peláez Vidal Joan Sebastián Puerta Mauricio Calderón Tatiana Carreño Mari en Caracas En Caracas Venezuela está cumpliendo años Mari Francis Figueroa Dijo que la saludáramos en impacto Nos está viendo por www.carantvc.com.co Y también para mi amigo Quique Pimiento Enrique Quique Pimiento Jefe de la mensajería Quique es en Florida Blanca Seguimos ¿Dónde es que podemos ir a comer En Carmonileña? En Carmonileña En Carmonileña Cañaveral Ahora usted puede ir a almorzar Tranquilamente puede ir a almorzar En Carmonileña Cañaveral Y también En Taxi Taxi Usted puede ir A comprar o a vender Un carro usado O nuevo Vaya donde la gente Que puede confiar Porque hoy día roban mucho Con eso de los carros Nuevos usados O carros empaquetados Para peteados Como dice uno Entonces Avenida González Valencia Calle 51 Está Taxi Taxi Ir a comer Carmonileña Cañaveral Carmonileña del Mutis Y Carmonileña del Parque Turbay De lunes a viernes Al mediodía En Carmonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbónileña Parque Turbay Carbónileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbónileña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto Seguimos en impacto Un momentico Mi amigo Andrés De Oriente Noticias Que nos está sintonizando Mire Yo ayer les hablé De que es importante Que usted compre En su mercado Más barato ¿En dónde? El mercado campesino En la carrera octava Ahí junto al hospital De Florida Blanca O Diagonara Más por menos Usted va Pregunta ahí de frente Cuánto le vale una verdura Y mire el estado En que encuentra Una verdura Una fruta Y viene y la compara Luego con la que venden En el mercado campesino Es que el mercado campesino Le compran directamente A los campesinos Los productos La papa La yuca La cebolla Los campesinos Del paramodelín Van camiones Recoge la mercancía La traen directamente Y usted la puede adquirir Fresquita ¿Dónde queda? Mercado campesino Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Listo Bueno, saludo motero Para mi amigo Se me olvida Bueno Mi amigo de Carbonileña Que siempre está pendiente De impacto Bueno, son muchos Todos los que están pendientes Mire Estos dos muchachos Santanderianos Uno es de Río Negro Y el otro Como que es de Bucaramanga Perdón Uno de ellos Yo no lo conozco Pero se me olvidó el nombre Bueno, a Jefferson Martínez Son capacitados Por una academia Que dirige El profesor Ricardo Gómez Ellos Se van para Argentina A especializarse En automovilismo De competición En mecánica De automovilismo De competición Mejor dicho Aquí estos dos muchachos Van a convertir Muy pronto En ingenieros automovilísticos Y que van a estar En los grandes equipos De la Fórmula 1 De competición El viaje está programado Para el 24 de julio Los dos próximos especialistas En autos de competencia Serán los encargados De demostrar a futuro Las aptitudes En el ámbito automotriz Voy a una institución Que se llama Instituto Renault Que es el único en el mundo Que está ubicado En Córdoba Argentina Argentina Se puede decir Que nos lleva 30 años En tecnología automotriz Argentina Tiene 10 fábricas De autos En Argentina Es muy importante Inculcar esos valores Educativos Es muy importante Inculcar Y que se dé cuenta La juventud Que se dé cuenta Que si es posible Lograr cada día Y tener un sueño Yo creo que Si nos esmeramos Y hacemos las cosas Bien Van a tener muy buenos resultados Cosas positivas En sus vidas Los jóvenes Que con esfuerzo Sacaron adelante Sus estudios Se prepararán Durante 30 meses Y luego estarán Enfilando los autódromos Más significativos Del continente Y son muchachos De escasos recursos Por eso es importante Para nosotros La ayuda Que otras empresas Nos colaboren Todos unos expertos En el ensamble Y reparación de sistemas Que estarán dando la cara Por el oriente colombiano En un país líder En la industria automovilística Tiene 10 fábricas de autos Tiene 8 fábricas De camiones Tiene 6 fábricas De maquinaria agrícola O sea Hay mucha oportunidad En Argentina Dirección Suspección Transmisión Y el full driving De autos De últimos modelos El viaje Que harán estos estudiantes Se convierte En un ejemplo A seguir Para nosotros Lo más importante Es representar bien A nuestras familias Y hacer crecer esto Y que más gente Pueda lograrlo No solo pensar en nosotros Porque nosotros Somos el inicio Para que más personas Puedan lograr esto Junto a ellos Se gradúan 8 jóvenes Más del Instituto De Ciencias Administrativas Que hoy Ven más posible El sueño De superarse Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Es que Lamberley Al alcalde Es facilito Y con el cuentico De que le van a pagar A alguien Es jodido No, a mí no me gusta eso No me gusta Que además Me engaño a la gente De verdad que sí Saludos para Todos los televidentes Que nos siguen viendo A esta hora Ah, ¿con qué vamos? Discúlpeme Que voy aquí Como más perdido Que la linterna Del Inver Cuando usted Quiera ir a revisar Los carros Las motos Los taxis Los autobuses Las tractomulas Las volquetas Los camiones Cualquier tipo de vehículo Deben ir donde Lo recomiende José Velázquez Porque es la única parte Donde nos apoyan En CNT Boulevard Santander De carreras 17 y 18 Y kilómetro 2 De la vía Girón Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Ay Dios Esto es triste Pero bueno Seguimos adelante Porque para atrás Ni para coger impulso Seguimos Saludo Manuel En San Antonio Manuel Caro Y Yurley Godo En San Antonio El Táchira Estado Táchira Venezuela Que nos están viendo Son fanáticos del programa Lo mismo que para Félix González En la isla Margarita El Capitán El Capitán Esparro Bolívar En Puerto La Cruz A José Luis Almeida En Mérida Estado Mérida A Johnny Santos Organizador del encuentro Más grande de motos de Venezuela En Coro En el Estado Falcón Para donde nos vamos Hernando Méndez José Velázquez Y Yohana Gómez Los únicos moteros colombianos Que vamos a ir ¿Sabe cuánto nos vamos a gastar? Máximo 300 mil pesos Si me voy para la costa Esos 300 mil No me alcanzan Ni para llegar Ni para la gasolina De la moto En cambio en Venezuela Con un peso Tanqueo las dos motos O sea La gasolina es 50 mil veces Más barata El hotel que aquí me vale En una habitación Una suite presidencial Cuidarme como en el hotel Dan Carton Aquí me vale Mínimo Millón 500 Allá Esa misma habitación En el hotel Cinco estrellas Mejor que el Dan Carton Donde nos vamos a quedar En el hotel Amazonía En el coro Estado Falcón Me vale en la noche Nada más 70 mil pesos 2 millones 500 mil bolívares 70 mil pesos No Si no vale Es porque Definitivamente se le da miedo Ah que no Que es peligroso Pues Colombia es peligroso Usted sale nomás aquí Llévala por celular En la calle Tenga Lo atracan O le meten una apuñalada Es más peligroso por aquí Allá es puro cuento Las noticias son amarillistas Yo voy Y si usted va con Dios Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Así este sitio es Carrera 21 Y carrera 22 Con calle 10 Y con calle 11 Son los sitios Donde más accidentes Han habido Donde más muertos Han habido Pero ¿Qué pasa con el director De tránsito Rafael Horacio Núñez? Ah si Escucha a la comunidad Pero el mamá Gallo No los atiende Si yo los escucho Yo ahí los voy a atender Les voy a hablar La semaforización De esta intersección vial Pero lo que pasa Es que Metrolínea Pues me está pagando Y usted sabe que Lo que diga Metrolínea Porque ellos dirían prioridad La comunidad No importa un pepino Así habla el director De tránsito Para esos adentros ¿No? Así hablará para esos adentros Pero mire lo que le pide La comunidad Claro que no falta El lambón con el alcalde Mírelo ahí La calle 10 Con carrera 22 Solo cuenta con estos bombillos Que indican pare Y estos cauchos Con los que la comunidad Intenta bajarle la velocidad A los conductores Ahora si usted puede notar acá El pare Casi no se nota Y las mismas líneas Que colocaron Para el paso De la gente Que es A ver Que andan en silla de ruedas O que son discapacitados Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Aquí vamos subiendo Y vemos el pare Y si miramos al otro lado Las líneas La gente piensa Que el pare es allá Entonces pasan Y se lo comen Y ahí es donde está el problema La única solución posible Según la comunidad Es la instalación De semáforos En buen estado Que sirvan para evitar Accidentes como el de ayer Que dejó a tres personas heridas Esto ya se nos volvió Fue un Un karma Aquí para la comunidad Donde todos los días Tenemos accidentes Muertos Lesionados Y así Etcétera Y etcétera Entonces necesitamos Urgente Por favor alcalde Que nos coloquen Semáforos acá La comunidad Criticó también La actitud de Metrolínea Que no ha permitido Que se implante Reductores de velocidad Reunimos la comunidad En un caso Y le dijimos Que por favor Hiciéramos La famosa vaca Hiciéramos Los policías Acostados Y yo sé Que dan buen rendimiento Pero ve que Los señores de Metrolínea Dicen que no Que no Que no fuéramos A tocar eso Porque si alguien Se accidenta Ahí en los Policías O peraltes Que hiciéramos Nos lo cobran A nosotros Mientras Espera una solución La comunidad Invita a los conductores A que cuando transiten Por la carrera 22 Con calle 10 Lo hagan con la mayor precaución Saludos motero Para nuestros televidentes Ya saben Que lo hagan con precaución Pero es que también Si han habido accidentes Es que la gente Está pensando En los huevos del gallo O que Uno cuando ve en la vía Debe ir pendiente Porque usted Por ir dormido Como le pasó Al de la buseta Que estrelló Y acabó un campero Porque se comió El pares de la buseta Que iba por la carrera Perdón Por la calle Que debe hacer el pares Porque los que van Por la carrera 22 Y la carrera 21 Llevan la vía Pero el tipo No ve Es que hay que leer La carretera Uno no puede ser tan bestia No puede ser tan bruto Tiene que mirar Que hayan señales de piso Ah que es que yo no vi el pares Pues idiota En el piso También hay unas lineacitas Que dicen pare O reduzca velocidad No tienen que decirle pare Sino unas lineacitas Que llaman cebras O dos rayitas así Una blanca y una amarilla Que le dicen Que ponenle con precaución Que pare O si no está demarcada La palabra pare Pero es que hay gente Que definitivamente Va por la vía Y se le olvida Motociclistas De todo Eso hay de todo De todo hay Saludos para Enrique Pimiento De Don Alensander Sánchez Velásquez ¿Quién más? Kareli Martinucci En Maracaibo Estado Zulia Que nos está sintonizando Al médico En San Juan de Colón Que dice que ya Reportaron Ya supieron lo del accidente Del residente El que Hombre El motero que vivía En la isla Margarita Que se accidentó Con su esposa en Ecuador Que ya está bien Ya hay gente pendiente De él Saludo también Para quienes más Aquí hay otras personas A Julio Miranda Ya dice que Notificaron por otro canal Que hay de moteros Motorrumbas Y le hicieron saber A los familiares De Juan Griego En Juan Griego Aunque El hermano Feli Me había notificado Que ellos no vivían En la isla Margarita Ah bien, bien Eso me dice El médico Julio Miranda De Colón Motero Vamos para El encuentro De moto más grande De Venezuela Vamos con Ford Plus Que es donde usted Debe ir a comprar Los cascos Protección El accidente Que ocurrió En la carrera 23 Donde el desgraciado Renault Del Chevrolet Spring El domingo Que se comió el pare Y estrelló Una motociclista De frente A la muchacha No le pasó nada Gracias a Dios Pero el carro quedó Acabado Y la moto Acabada Ella lo mandó Contra el posta Así sería el golpazo Y ella se salvó Porque llevaba Un buen casco Lo había comprado Ford Plus ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El seguro Manejar Y la póliza Si se olvida En manejar En Pidecuesta Florida Blanca Girón Lebrigen En la Gloria Del Parque San Francisco En la calle 48 Con carrera 32 En Cabecera Un mensaje De un televidente Que dice José Reportando Desde el barrio Santa Ana La Sintonía La Familia Yala Gutiérrez A quien fue Que me llamó Esta persona Y me dijo Que a su hijo Lo habían reclutado Del ejército nacional Y el muchacho Está estudiando No pueden hacer eso Que está a la hora Y no lo han soltado Oiga Que triste Hay que revisar eso Señor General Zapateiro No es aparecer Y hablar bonito En los medios De comunicación Y luego Creernos A los periodistas Estúpidos O idiotas útiles Del ejército Cuando viene El señor De reclutamiento A decir Que hay Que sí Que están reclutando Y que por favor Que se acérquense Que se presenten Pero lo miserable Que es Hacer que un muchacho De 15 17 años Que está estudiando O 18 años Así tenga Pero es un muchacho Que está estudiando Le demuestra Que está estudiando Oiga Y allá lo tienen todavía Dice que no lo han soltado Estar a doble de la noche Y el papá No ha podido llevarle El certificado De que está estudiando Porque el colegio A pesar de que el muchacho Tiene carnet El colegio No le ha despedido La certificación Tiene que llevar la mañana Como ir a dormir Ese muchacho Hambre Que estará aguantando Porque yo creo Que ni comida le dan Ay Dios Oiga Hay tipos Que se ponen Canzones por el Facebook Me va a tocar eliminarlos Porque se ponen Demasiado canzones Más canzones Que no voy a fe Está bien Que uno sea atento Que uno sea amable Que uno sea señor Y le responda Pero es que hay unos Que piensen que uno tiene Todo el tiempo Para hablar con ellos No respeten Carajo No jodan Ante esa gente Por fin van a hacer algo Los diputados De la asamblea de Santander Y ojalá que Lo que van a decir Ahorita en la noticia Lo cumplan Porque los políticos Son falsos Mentirosos Como ellos solos Prometen Y eso sí Porque los periodistas Los entrevistamos Para ellos Quedar bien con la comunidad Ay sí Están haciendo algo Los políticos Los diputados De la asamblea Ojalá no le mame Gallo a los campesinos De la Afectados por la hidroeléctrica De Sogamoso Que les prometieron De que los iban a ayudar ¿Cómo es que los van a ayudar? ¿Será cierto? ¿Usted qué les cree? Las comunidades Adyacentes a Hidrozo Gamoso Se presentaron Ante la asamblea Para mostrar sus quejas Y peticiones Frente a los efectos Negativos Que la construcción De la represa Generó a estas poblaciones Nosotros específicamente Como comunidad De la raya Parte baja Lo que le estamos Diciendo al gobernador Es que nos construya En nuestra comunidad Un distrito de riego Ya que cualquier Proyecto productivo Que nosotros hagamos En nuestra comunidad Necesitamos agua Y en el momento No la tenemos Por eso necesitamos Un distrito de riego En la comunidad Nosotros estamos Exigiendo que primero Sean reconocidas Estas personas Como afectadas De este proyecto Hidroeléctrico Que no es de ahora Que ya han habido Afectaciones anteriores Que se han venido Denunciando Y que hasta ahora Han sido Oídos sordos Que no hemos podido Tener un eco Aparte de eso La comunidad Está muy preocupada Por las fallas geológicas Por la estabilidad De la zona Lo cual no asegura Una vía permanente Que se nos den Proyectos productivos Para nosotros Poder susistir Esos proyectos productivos Que sean a largo A corto, mediano Y largo plazo Nosotros queremos Es que nos Indignicen Que mire que el gobernador El señor presidente Haga algo por nosotros Las fallas geológicas Que generan incertidumbre Entre la población La falta de empleo Y oportunidades económicas Y la necesidad De reubicación Y compensación Son los principales puntos Que tocaron Los representantes De las comunidades Lo que habría que establecer Realmente Es en cuanto Se puede tasar Este daño En cuanto Fue el ingreso Que se dejó de captar Por parte de estas familias Y establecer Cómo Isagen Va a plantear La compensación Creemos nosotros Que es importante Ya que le definan A esos ciudadanos Cuál va a ser Su situación Hacia donde van a estar Tenemos también Hoy el representante De la oficina De vivienda Aquí del departamento De Santander También tratando De darle Ese ajuste Y esa claridad Entre el gobierno E Hidro Sogamoso Además Los diputados Expusieron sus posiciones Y la posibilidad De llegar a un acuerdo Entre las comunidades Y la empresa privada Con la colaboración Del gobierno departamental Ocurre en la asamblea Del departamento De Santander Y ojo Que hay que revisar Porque no todos Los que dicen ser Danificados De la heliodeléctrica Del Sogamoso No son danificados A la mayoría Les dieron finca Les indemnizaron Además Hay unos Que se quieren pasar De abejas Se quieren pasar De vivos Y quieren Obtener beneficios Cuando son personas Que hasta ahora Llegan a vivir En la región Ojo con eso Hay que identificarlos También porque Ratas hay en todas partes Saludos para Patricia Monroy Rojas También para María Amparo Landa Zaval Que nos está sintonizando Saludos motero Álvaro Carreño Carrillo Feli González Ya los saludamos Permítanme aquí Andrea Ascanio Andrea Ramírez Hernández De Medellín Luis Carlos Calderón Que nos está sintonizando En este momento Muchas gracias Sofía Torres Denver Lofravo En Afganistán Un soldado Santanderiano Pero que sirve En el ejército De Estados Unidos A Ciara Casala Que nos está viendo En África Ciara Casala Nos manda una invitación También Melba Villamizar La mamá La mamá No la prima De la señora Que es enfermita de cáncer Que fuimos a hacerle La caravana Para Edson Pérez Joana María Ríos Rangel Que nos está sintonizando También Joana María Ríos Bueno Ella es de Fabrica Veladora El Divino Niño Que quiere estar Anunciando el impacto Claro que sí Jairo Andrés Sáenz Taborda Mi ahijado Que también Nos está sintonizando Nayi Jerez Zuley Zambrano En Cúcuta Pati Copequis Álvaro Quique Delgado Álvaro Quique Saludo Motero Darlin Chacón Diana Hernández Álex Ranquel Mantilla ¿Quién más? Son muchos televidentes María Ríos Jessica Alejandra Amado Fabián Díaz Muchos televidentes Que a esta hora Están conectados con nosotros Seguimos Fit4 Donde usted debe ir A hacer deporte A ponerse en forma Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Nosotros vamos a hacer Deporte al Fit4 Carrera 27 Calle Esquina En el Parque de los Niños Pero hay un grupo De moteros Como mi amigo Gogo y Ortiz Los hermanos Chiller El grupo renegado De Bucaramanga Y otro grupo De moteros De custom Y alto cilindraje Como los Cruiser Los Gonobayquerreas Que también se reúnen Mañana Mañana no El miércoles El jueves El viernes El viernes Perdón El viernes En el Parque de las Palmas Los Gonobayquerreas Que van a asistir Al encuentro Motos Customidad Alto cilindraje En Bogotá ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Aquí Del 15, 16, 17 de agosto El cuarto Bogotá Bike Week 2014 Se va a realizar En Bogotá En el Carlos Café En la 83 Con 11 Con 13 Bueno Está sintonizándonos En este momento Enrique París El organizador María Amparo Landazabal Dice que El hombre de su vida Su hijo Está cumpliendo años Bueno Vamos a ver quién es Aquí hay otras personas Que quieren comunicarse Con nosotros Vamos a comunicarse Para el teacher Jorge El profesor de asesorías En matemáticas En inglés En dibujo Si usted necesita Que su hijo Por lo menos Se ponga más pilas Que necesita una asesoría Que lo ayude a entender mejor Las matemáticas En inglés Y el dibujo Pues llame al teacher Jorge Al 316 460 4700 Repito 316 460 47 7 0 Sintonizándonos Ahí está Muchas gracias Hay otros televidentes Aquí ¿Quién es? Carlos Guayos Mi amigo Carlos Bueno Saludo motero Para usted Mi hermano También saludo motero Para Jaimito El hombre de calzado El que le presta servicios Al calzado También saludo Para Carlito Su hijo Carlos Bueno Los moteros Velesolanos Wilmer Mercardino Javier El Ruso En el estado Tachira Carlos Maldonado Sánchez En Maracaibo Televidentes Que a esta hora Están sintonizándonos Bastantes Bueno Y en muchos En muchos televidentes Que siguen ahora En sintonía nuestra El racionamiento De agua A raíz de la sequía Tan grave Que hay En cinco municipios De Bucaramanga Es inminente El gobernador De Santander Dijo No se ha construido No se ha podido construir Todavía el acueducto Regional No lo va a alcanzar A hacer en su gobierno Promesas 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 Pero la gente Se sigue muriendo Ya las cabritas Los animalitos En la mesa De Los Santos Y en otros municipios Están muriéndose De sed La sequía Que vivió el país Y que apenas inicia Su transición A un aparente invierno Tiene sin agua Los ríos Y quebradas Del departamento Razón por la que Más de cinco municipios Están en emergencia Sanitaria En Santander En municipios Como Los Santos En Zapatoca Problemas en Cabrera Villanueva Barichara Y últimamente En Lebrija Ya fueron trasladados Los primeros Carrotanques A Zapatoca Y la mesa De Los Santos Se prevé En municipios Como Lebrija Y Cabrera El abastecimiento Del preciado líquido Dos horas al día Hemos nosotros Alquilado unos Carrotanques Para ayudarles Con el suministro De agua Y estamos ayudando Con unas perforaciones Para sacar Aguas subterráneas Ingeominas También nos está Ayudando En ello La segunda alternativa Sobre la mesa Es pedirle a la cartera De vivienda 20 mil billones De pesos Para terminar De construir El acueducto Regional Del oriente Es la solución Definitiva En especial Para el municipio De Los Santos Para partir Hacia Aratoca Y llegar ya Más hacia La provincia Guarantina Frente a las fallas Y deslizamientos De la vía sustitutiva Que construyó Isajén Camino a Barranca Bermeja En el proyecto Hidro Sogamoso Las autoridades Del departamento Se negaron A recibirla Fallas son Reitero Constantes deslizamientos La inclinación De los taludes Que a veces superan Hasta Los 90 Grados Y en donde Vemos que Se están fracturando La Secretaría De Infraestructura Del departamento Tiene a cargo La supervisión Y pues siempre Somos muy detallistas Y muy responsables En no recibirla Hasta tanto Isajén No entregue Plenamente Terminada El mandatario Departamental Advirtió a los Santanderianos Sobre la estabilidad De la vía Bueno Pero Se le va a acabar El gobierno A Richard Aguilar Y no va a alcanzar A hacer nada Tampoco Saludos a Como le dije María Amparo Landazabal En el barrio Pablo VI Que nos está Sintonizando a esta hora Que quiere saludar Al hombre de su vida A su hijo Que está de cumpleaños Saludos motero Para ¿Quién es? Alejandro Moya Landazabal Alejandro Moya Landazabal Está cumpliendo años Saludos motero Alejandro Su mamá se desvela Por usted Su mamá lo ama Le demuestra Todos los días Con el beso Con el cariño Que usted es la razón De ser Haga sentir orgullosa A su mamá De que tiene un buen hijo Obediente Trabajador Juicioso Que le rinden el colegio Que le rinden los estudios Que no tiene malas compañías Que hace las cosas bien Bien Saludos motero Y felicitaciones También para Uy carajo Hay televidentes Que Pero bastante Bastantes Oiga Hay un televidente Canzón Que está formando un club Y que tal Y que si no hay inconveniente No joda tanto Ya Ya les dije que no Ya no molesten Se volve más canzones Que un gay pidiendo besos Bueno Vamos A comprar Los cerrajes De las motos Las maletas de aluminio En armoparts Y también a comer En megapizza Pero solamente vaya Megapizza Del Mutis Porque es que Frente a la entrada Del Mutis Es más rica Más cómodo Y es mejor Ahí está mi amigo Richard Duque Y su señora Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y también En Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Yo les recomiendo Que mejor vayan Al del Mutis Porque es que En el del Mutis Es mejor La atención Está mejor No sé Yo creo que En el Mutis Mi amigo Richard Duque Y yo les estoy Recomendando Para que a Dreit Puerta Y todos los Clubes de motos Pues vayan Al Mutis Que es mejor Carbonireña Cañavera Ah bien Que quedó impactado Alejandro Moya Landazabal Con el saludo Que le hicimos Dice su mamita María Parra Landazabal Bueno Que bendición Saludo motero Para quienes Para Roland Macías Que es fiel Seguidor De los programas Sánchez David Lapp Joana Riática Ni Pinto Javier Andrés Rodríguez Johncito Pimiento Carlos Ardila Aguilar Juan Carlos Ardila Aguilar Quien más Está en sintonía Mauricio Páez John Jairo Jejeje Que le gusta La imitación Del director De tránsito Para Oscar Gutiérrez Al taxista Luis Fernando Que sabe Respetar Las normas De tránsito Fiel Telegiente Impacto También para Enrique Ramírez Y su esposa Gloria Monsalve Que están en sintonía Luz Eliana Suárez Barrera Desde Pidecuesta La familia Sarmiento Suárez Orlando Manrique Basto También Que está Sintonizándonos Dayani Stevenson Para Marta Luz Esteves Alexander Porras Y Maruja Que están Sintonizándonos Siempre Saludo motero Veamos Cómo es que En el parque Romero En el parque García Rovira Increíble Frente a la gobernación De Santander La gobernación De Santander Y la alcaldía De Bucaramanga Donde está el parque García Rovira La custodian Mínimo 100 policías Porque ahí mismo Está el palacio De justicia Ahí En las narices De los policías Les han robado Luminarias Cable Los desechables Han robado cable Para quemar El cobre Y vender el cobre En muchos parques De Bucaramanga Y en muchos sectores La gente ve Que es gente Que no es de la Electrificadora Ni alumbrado público Y no llaman A denunciar No llaman A que los policías Le metan un susto A esa gente Que está robando el cable O que los cojan Y los metan Por el delito De recetación Y otros delitos Y vienen daño ajeno Pero qué cantidad De robo de cable Que hay en Bucaramanga La delincuencia Sigue siendo De las suyas En la ciudad Aunque se ha disminuido El robo de cable La oficina De alumbrado público Sigue siendo la víctima Tenemos otros sectores Como el barrio La Salle En La Victoria El mismo centro En varios parques El parque García Rovira El parque El romero También fue afectado Hace poco Por unos vándalos Que nos dañaron Unas casas Inclusive se robaron Una luminaria Allí en el parque En el primer semestre Del año pasado Fueron hurtados 42.500 metros De cable El año pasado Tuvimos aproximadamente 42.500 metros De cobre Entre número 2 Número 6 Número 4 El cual Es muy apetecido Por la gente Que se dedica A robar esto Porque el cobre Tiene un significado Bastante grande En el mercado negro Aproximadamente Entre 10.000 Y 12.000 pesos El kilo de cobre Diferentes sectores De la ciudad Son vulnerables A este flagelo Que afecta A la comunidad Que queda Sin alumbrado Y a la entidad Que invierte Grandes Subas En la recuperación En este momento Hemos tenido Unas cifras grandes En lo que ha sido En toda la diagonal 15 Desde la Puerta del Sol Hasta la del Cay de la Virgen Ya hemos podido Recuperar Con una inversión Que hicimos Hace poco Más de 1.200 millones De pesos En la recuperación Del alumbrado público Por las calles 10 y 11 Y por la diagonal 15 De la Quebrada Seca Hasta el Cay de la Virgen El ingeniero Nicolás Cobos Encargado de mantenimiento Hace un llamado A la comunidad Para que informe Cuando vea Algún caso sospechoso Y le pedimos La colaboración A ustedes Comunidad Y sobre todo Como reitero A la policía De que por favor Nos estén vigilando Y estén revisando Continuamente Estos sectores Porque pues Tampoco es el hecho De que nos estén robando Y nosotros Estar cambiando el cable Para que a la semana Vuelva y suceda esto Asimismo Manifestó El ingeniero Cobos Que junto a las empresas De servicios públicos Vienen trabajando Con el fin De evitar el fraude Con estas líneas ¿Qué tal eso? Ay Dios mío Terrible Bueno Saludos Para los televidentes En manejar Usted compra Los seguros Para las motos Y en CNT Hace la revisión Técnico-mecánica O páguela en manejar Para que le salga Más barato Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Un televidente Del que no voy a decir El nombre Me manda un video Disque de un policía Abusivo con la comunidad No Hay una persona Que le está haciendo Un reclamo En la carrera 15 En pleno centro De Bucaramanga Creo que es con calle 35 Al policía Que porque le hizo Un comparendo El reclamante Se le atraviesa El policía Va en la moto Y se le atraviesa Y cuando el policía Entra a pasar Este le hace así No lo deja pasar A mi me hacen eso Yo le echo la moto Por encima Con todo respeto Y un policía Si es más autoridad Con mayor razón Que le eche la moto Por encima Pero lo más triste Del caso Es que la persona Que le está haciendo El reclamo Llega y le tira la mano Cuando el motociclista El policía En la moto va pasando Y casi lo hace caer A mi un desgraciado Me hace caer Y le meto la mano Donde la mamá Le puso la teta Entonces ¿Por qué dice Que el policía Abusivo? Porque el policía Se baja Y le hace el reclamo Y lo empuja El policía Fue muy paciente Porque es policía Y si al tipo Le hace el respeto A la autoridad De cogerlo De conducirlo Meterlo al calabozo Así le está diciendo Un reclamo Pero reclamo Por las malas No se le hace Para eso están Las instancias Que hay que ir A la oficina De atención al ciudadano Poner la queja En la procuraduría Pero no A un varón Enfrentarlo de esa manera Y menos la autoridad La autoridad se respeta Ahí sí que pena Con el televidente Que me mandó el video Pero no estoy de acuerdo Eso no es abuso Autoridad Policía Fue muy barato No pero mire esto Esto sí es la tapa Pero antes de mostrarle La tapa del alcalde Dice Javier Rodríguez Que siempre está En sintonía Con su familia En la cumbre Que su tía Chava Que es fiel Miradora Inteligente del programa A ver tía Chava Dos al pecho Y una arriba Tía Chava Saludo a Motero Saludo a Motero También para Joana Ríatiga Pinto Que está Para la señora Ernestina Pinto Que está de cumpleaños hoy Para Sanchez David Los delatorios Ve a esos hinchas Ve a esos delincuentes Disfrazados del Atlético Jujeramanga Me dice Para Ronald Macías Que Claro que sí Vamos a estar en la reunión De la Virgen Claudia Prieto Duarte Se ve muy elegante Dice Con todo respeto Que me merece Se ve muy elegante Con esa camisa Me dice una amiga Que tiene Cabre de Telmes Y Directiv Por cual canal Sale Impacto Que lo bendiga Pues Si tiene Directiv No le va a salir Pero si tiene Telmes Le sale por el canal 82 Si tiene claro no Y si tiene un televisor O un sistema de televisión Donde está habiendo impacto No se cambie Porque si usted cambia Para claro Paila Perdió el año Los canales malos Y no le sale impacto Si se cambia Para Tele Bucaramanga Peor Entonces no se cambia Ni para ninguno De esos operadores Que no quieren meter a impacto Así sin miedo Lo digo También para César Marobrejo Parada Que nos está sintonizando Y que nos dice Que saludo motero También para Bueno para todos los televidentes ¿Qué tal lo del alcalde De Bucaramanga? Vea Aquí el alcalde sacó Disque una reina Para que nos representen Cartagena Los bumangueses Ante el reinado nacional De la belleza Alcalde ¿Será que con eso Que usted mande una reina allá Y que se vea la ciudad Hacerla visible ¿Será que van a comer Los abuelitos Que se están muriendo De hambre? Los abuelitos enfermos Que necesita Que la alcaldía Les mande plata Para que les compren La medicina ¿Será que con eso Los niñitos Que están aguantando Hambre en los barrios Se pueden comer Con que usted mande Una reina de belleza A Cartagena La representante De Bucaramanga Alcalde Eso no se hace Eso está mal hecho Alcalde ¿Será que con que usted Mande una reina De belleza de Bucaramanga O la señorita Bucaramanga El reinado de Cartagena ¿Será que con eso Los niñitos Que no pueden ir a estudiar Porque la mamá No tiene para el buzo No tiene para dar el desayuno Entonces por eso No lo puede mandar ¿Será que con eso Los niñitos Con que usted mande Una reina Que ya con que eso Los niñitos Van a estar bien nutridos Y van a poder estudiar ¿Será que con eso Con que usted mande una reina Se van a arreglar La cantidad de troneras Que tiene los huecos En las calles de Bucaramanga Hueco no No son huecos Sino troneras Y que dañan los carros Y las motos ¿Será que sí? Mire eso Escuche lo que sí mismo De este señor La nueva reina La nueva reina de los mumangueses Tiene 19 años de edad Es estudiante De sexto semestre De ingeniería En energía De la Universidad Autónoma De Bucaramanga Mide un metro Con 78 centímetros Y sus medidas Son 89-62-94 Me gusta ayudar a las personas Soy una mujer Así como todos ustedes Echada para adelante Que siempre se mete En el cuento De retos Siempre busca Asumir nuevos retos Para poder llegar A destacarse Esta es la primera vez Que la ciudad bonita Tendrá su propia representante Ante el máximo concurso Nacional de belleza Acompañemos a Juliana En este reto De ciudad Porque es una apuesta Por Bucaramanga Por hacer grande Esta ciudad Por visibilizarla Por destacar La mujer mumanguesa Por impulsar A nuestros empresarios Y por supuesto Aquí Todos tenemos un papel No, ¿qué tal? Todos tenemos un papel Por impulsar A nuestros empresarios Alcalde, con eso Se aguanta el hambre Se acaban los problemas De la ciudad Alcalde, por favor No sea así Está a tiempo De reflexionar Claro que no faltan Los lambones Quien dice que Ay, no, sí Que la manganeta Representante de belleza En Cartagena Y eso, ¿para qué sirve? Y eso, ¿a quién? ¿Qué problemas De la ciudad calma? Qué estupidez Qué mente tan chiquitica Los que piensen así Vamos a comer riquísimo En Marjucos Carrera 30, calle 20 En San Alonso O Marjucos Ahora Un media cuadra Más arriba del Sena En la avenida Eduardo Santos An media cuadra Antes de llegar A la glorieta del estadio Ahí está Marjucos Delicioso De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Saludos John Quintero En el barrio Girardot Ronald Macías Oscar Figo Giovanni Alexander Johncito Rincón Churudesu Walter Santos Pablo Luna Daniel Fuentes También saludo motero Para Mari Olarte Ruiz Ramiro Andrés Herrera Pinto Y todas las personas Que están con nosotros ¿Qué tal esta belleza De los vendedores ambulantes De Girón Que botan todo el mugre Al río de oro Contamina el puente Vecinos Que son cochinos Que no sacan la basura Cuando pasa el carrino A la noche anterior Y los ñeros Los perros Y los desechables La botan al río Hay contaminación Y después sale el alcalde Girón Y va a decir Hay contaminación En el río de oro Pero no hace nada Sanciones Los vendedores ambulantes De este puente Afirman que no son ellos Los responsables De las basuras Que allí causan Contaminación Cuando son las Once y media De la mañana Las personas Que laboran Cerca del puente Recogen todas sus basuras Y la colocan En el puente Para que el carro Recolector Venga a las dos De la tarde Y se las lleve Entonces El carro viene siempre A las dos A las tres A las cuatro De la tarde Y no deja Ninguna clase De basuras Ya En las horas De la noche Tipo siete O ocho Entonces empiezan A sacar las basuras De las casas Por las personas Que no madrugan Entonces tienen que Dejar las basuras De las casas Ahí Tienen que dejar Las basuras De las comidas Rápidas Sin embargo El secretario De gobierno Samuel Villamizar Confirmó Que se han recibido Quejas de la comunidad Sobre las basuras Que dejan Al final de la jornada Bueno Me mandaron un video Favendel Sorostigui Y de la operación Tránsito Bucaramanga De cómo es que Un tipo roba motos En Bucaramanga Increíble Y están robando Pieces de las motos También Bueno Pero eso tendrán Que verse mañana Saludos motero Para todos Nuestros televidentes Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Que Dios los bendiga Oren por mí Para que el señor Me proteja Y yo pueda seguir Con valentía Diciéndole la Cosa en la jeta Que se lo merezca Dios los bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira